Estamos pasando el primer día de cuarentena aquí, en el país. Nos prestaron este molino, un molino de mano. Como no podemos salir a la calle, estamos aquí preparando para las tortillas. ¿Baguito le da otra pasada o así queda? Se repasa, la primera pasada es esta. Maíz amarillo. Estábamos agatando las recomendaciones para no contagiarnos. Sale amarillo la masa por el maíz. Es maíz amarillo. Fuimos a una milpa que habían dejado un maíz botado, lo íbamos a recoger, lo íbamos a mutichar y lo hallamos y lo desgranamos para hacer tortillas. Aquí estamos ya echando las tortillas. ¿Y el espaculo? Ya para comer, porque en esta cuarentena, pero el hambre no los quita. Se le echan las tortillas, mi hermano. Si no las quieres delgadas, las puedes hacer delgaditas. Si no, para sacar más gruesas. Aquí están. Aquí están ya las tortillas. Ya listas para el almuerzo. Están las primeras que van a salir. Están las tortillas. Están las tortillas.